¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto reencontrarme con ustedes después de bastante tiempo. Prometo más continuidad. Lo que pasa es que el trabajo te va llevando, la locura de la política, el basta ya, el bocón, te va llevando a no tener el tiempo disponible. Nos estamos organizando y ahora tendremos asiduamente una verdad de la milanesa. La de hoy va sobre un tema que ya pasó y que los medios de comunicación y los protagonistas de lo mismo han intentado silenciarlo. Como que ya pasó, que no pasa nada. Me estoy refiriendo al contrabando del día 29 de diciembre que se llevó a cabo en el puente San Martín que une Río Negro, Fraivento con Guayleguaychú, Entre Ríos. Hay un contrabando, claro, concreto. Y además de contrabando, a mi modesto entender, hubo un hecho gravísimo de corrupción. Gravísimo, pero muy grave de corrupción. Que a nuestro entender no puede quedar impune. No podemos dejar pasar que 150 kilos de mercadería totalmente impedida de poder pasar de la Argentina para el Uruguay haya pasado. ¿Y cómo pasó además? Ustedes lo recuerdan. Un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Puesca, de Aduana, de la Barrera Sanitaria, cumpliendo funciones allí, detectó que una camioneta argentina traía mercadería que era imposible que pasara. Pero imposible, ni siquiera con permiso, con importación. Bueno, tenía que haber actuado el Senasa, que es el Ministerio de Ganadería de la Argentina. Tenía que haber mercadería previamente inspeccionada. Tenía que haber precintado. Tenía que haber un montón de cosas y una cadena de frío. Porque estamos hablando de langostinos, de salmón, de champán, de quesos, de pescado crudo. Todo para una fiesta en el Este. Y el patrocinante de esa fiesta y de toda esa mercadería, la Embajada Uruguaya en la República Argentina. Así fue dicho. No lo inventé yo, ni lo inventó nadie. Fue dicho por quien es directora del Ministerio, de apellido Guardia, que fue la que dio la orden al funcionario que ya había incautado la mercadería, que la vuelva a reintegrar a la camioneta. Y humilló al funcionario, haciéndole cargar la camioneta nuevamente con toda la mercadería, que no podía pasar, que ustedes ahora van a ver en este video que estamos haciendo. ¿Por qué hacemos este video? Porque no queremos dejar caer el tema. Porque hay que ir responsables. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, el primer responsable de todos, a quien se mencionó en el puente como el que dio la orden para que esa mercadería no solo no sea incautada, sino que permitan que ingrese al Uruguay en esa situación. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y me hago responsable lo que estoy diciendo. Miren que yo estuve en el puente y tengo testigos que estuvieron en el puente. Entonces, creo que el primer responsable es el presidente de la República. El segundo responsable es el ministro Fernando Matos, de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Por qué? Porque él dio la orden a la funcionaria de jerarquía, directora, guardia, que impida la incautación y deje pasar la mercadería. Un contrabando. Una mercadería que en esas condiciones, como la encontraron, tenían que haberla prendido fuego a las pocas horas. Era imposible. No hay protocolo posible. No hay permiso especial. No existe para esa mercadería un permiso especial. Y lo que hicieron fue inventar un permiso de la embajada por un tema, un decreto de cuando la pandemia, por razones humanitarias, artísticas o de salud. Ninguna de las tres cosas sirve. Es más, no sirve ni la orden del presidente. No sirve la orden de un juez. No sirve la orden de un ministro. Eso fue contrabando. Y además un contrabando con corrupción. Porque alguien dio la orden que dejen pasar eso para una fiesta en el este de un chef. Para una reunión, como lo dijo la señora guardia, en un medio de comunicación que patrocinaba la embajada uruguaya en la Argentina. El embajador uruguayo, el pájaro inciso, silencio. Ni una palabra. Muy vivo para ir a un comité de delgado y violar todas las normas posibles que un embajador no puede hacerlo. Muy vivo para ser amonestado de palabra por el ministro de Relaciones Exteriores. La verdad, pero no le dio la nasta para dar la cara, para opinar, para salir en los canales que tiene pago y que lo tienen cuando quiere y dicen lo que él quiere, a decir algo. Digan algo. ¿Qué tiene que ver la embajada? ¿Qué tiene que ver José Reyes? Fue él que hizo el protocolo y dio el permiso porque era el encargado de hacer este tipo de protocolos en la pandemia. Nadie dice nada. Todos se callaron la boca. Los medios de comunicación de Montevideo cumplieron órdenes como subrayado y dijo que esto, lo otro, según fuentes de la embajada... ¿Por qué no dijo subrayado quién dijo la embajada? Si al pájaro inciso lo saben cuando él quiere, lo llaman para que haga su propaganda política. Esto no puede quedar así. No va a quedar así. Hoy traemos en esta Verdad de la Milanesa un testimonio que es relevante y que va a ir a la Fiscalía porque vamos a hacer la denuncia penal en Fiscalía. Ya la tenemos absolutamente redactada por nuestros abogados que colaboraron honorariamente con nosotros y vamos a presentar la denuncia por contrabando, por tráfico de influencias, por corrupción, por abuso de funciones, todos presuntos delitos que se cometieron en esta instancia. ¿Y por qué estoy tan caliente? Estoy caliente por la gente. La gente que ha pasado por el puerte, ese mismo puente, y esos mismos funcionarios, y le han quitado 250 gramos de salame. le han quitado un queso empezado, un queso de untar empezado a una persona porque no lo podía pasar. Le han quitado una manzana a una persona porque no lo podía pasar. Pero 150 kilos de mercadería de contrabando, de langostinos, de salmón, de pescado, pasaron como perico por su casa porque el presidente dio la orden. ¿Fue el presidente? ¿Fue Fernando Matos, el ministro de ganadería? ¿Fue el pájaro inciso, el embajador? La fiscalía tiene que investigar. Acá no tiene por qué quedarse callada el Ministerio Público. Acá nos defiende a nosotros, nos representa a los ciudadanos. Tiene que investigar. Vamos a presentar la denuncia con todos los detalles. Pero voy a mostrarles hoy un documento único. 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 El doctor Gustavo Travieso, médico veterinario, que durante años fue el jefe del Ministerio de Ganadería y Agricultura de la barrera sanitaria. Que sabe a la perfección las normas, los decretos, los casos excepcionales y ustedes van a escuchar. Les pido que pongan atención, por supuesto que este audio va directamente adjuntado a la denuncia que hacemos para que citen al doctor Travieso y que pueda ratificar este testimonio que nos envió a nosotros. Escúchenlo y volvemos para el cierre de La Verdad de la Milanesa. Aquí está. Un poquito explicado, a ver, un poquito más. El despachante en Argentina hace el trámite ante la oficina de Senasa y solicita la exportación de determinados productos pesqueros o de origen animal que puede ser salchichón, mortadela, lo que sea. A partir de ahí Senasa hace una inspección de la mercadería, controla, certifica que es sanitariamente apto y con la firma de veterinarios competentes certifica y presinta la mercadería y el despachante manda toda la documentación al Paso Frontera, que es el Fray Bento, por ejemplo, que esté todo en regla para poder ingresar al país. Ahí Fray Bento revisa la documentación de origen, que son los certificados sanitarios que pidió Senasa y allí saca precintos, revisa la mercadería, constata que sea la cantidad que está en la certificación y ingresa al país. Eso es una importación de una mercadería. También puede ser otro caso que una industria pesquera argentina diga, bueno, quiero mandar una muestra al Uruguay de determinados productos, una muestra para ver si... Una muestra, no es una exportación, es una muestra, es una pequeña cantidad. El mismo trámite, va a Senasa, el despachante, hace la solicitud en Senasa, Senasa expide la documentación y la certificación y precinta también y, bueno, ahí viene el país, ingresa al Uruguay. A Uruguay la mercadería también se precinta y va a un destino que lo recibe un despachante acá y va a Cámara o va al lugar que esté destinado que tenga que ir. Y ahí, Dinara, que es el organismo nuestro competente en Uruguay, determina si corresponde o no un rechequeo, es decir, toma de muestras, por ejemplo, Echerica coli, es una contaminación muy grave, la coli, los coliformes, hace una prueba rápida o lo que sea y ya lo libera al mercado si corresponde. Si no, lo retiene hasta la mercadería, se retiene en Cámara hasta tanto las pruebas estén bien. porque puede ser un pescado que venga yo que sé de un problema de marea roja, ¿qué sabemos? No sé, en el Atlántico puede haber habido un problema sanitario, no sabemos y esos productos de pesca son de una zona con problemas sanitarios, no sé, hasta la influencia aviar, no sé, puede haber cualquier tema de problemas sanitarios y de manera que se hace el cheque y Dinara determina si la origen de la mercadería porque allí está el origen de la empresa la pesquera que lo exporta está el nombre fulanita de tal de Mar del Plata yo que soy una pesquera de Mar del Plata fulanita exporta, bueno, si Dinara entiende que es una firma seria y que hay relaciones y demás no le hace nada y va al consumo derecho porque se supone que ofrece garantías esa empresa conocida que además se autochequean porque los de Dinara van allá y los de Argentina vienen acá o sea que hay una los técnicos yo cuando nos tocaba viajar permanentemente entre un lado y otro y ver lo que hacía cada uno el tema Mercosur para el tema sanitario funciona a la perfección porque hay intercambio permanente de información si no es contrabando es contrabando es totalmente ilegal es así escucharon bien no es categórico es contundente hubo contrabando y alguien tiene que ser sancionado y no el funcionario que incautó diría yo tampoco que la señora guardia que cumplió con su deber de la orden que le dieron de dejar pasar quien dio la orden quien cometió este delito de permitir el ingreso de esta mercadería lo decía claramente el doctor travieso finaliza diciendo es contrabando no se explica con lujo de detalles qué es lo que tendría que pasar para que esa mercadería pudiera ingresar esa en esas condiciones no podía ingresar ni por orden del papa fue contrabando no metieron un contrabando no metieron un tráfico de influencia otra vez el que tiene padrino no muere infiel otra vez la joda de los políticos hasta cuándo vamos a soportar la joda de los políticos que a una señora le sacan 250 gramos de salame y a este señor porque vino la orden de presidencia le dejaron pasar 150 kilos de mercadería que además pudo tener pudo tener un resultado catastrófico para la salud de los uruguayos hasta cuándo qué es lo que hacemos tengo que ser sincero y decir que un diputado del Frente Amplio Enzo Malán diputado del Frente Amplio en el departamento de Soriano que van tres pedidos de informes tres acá los tienen mírenlo uno dos y tres los tres pedidos de informes del diputado Malán que hizo el Ministerio de Ganadería y Agricultura y todavía no le contestaron sobre este tema porque el diputado entiende que hubo contrabando que hubo joda la joda de siempre la joda de los políticos la joda que le permite dejar pasar una mercadería que no podía pasar de ninguna manera acá tienen que dar la cara el pájaro enciso tiene que dar la cara tiene que dar la cara a Fernando Matos tiene que dar la cara al presidente de la república tiene que dar la cara el funcionario que hizo la incautación que tiene miedo que lo echen claro porque van a cortar por el lado más fino o la señora guardia porque no sale a hablar si ella pasa haciendo explicaciones y charlas explicando cuál cuál es la mercadería que no tiene que pasar por qué no sale la señora ahora a explicar por qué esta mercadería pasó y si hubo un protocolo cosa que estoy absolutamente seguro que no hubo porque el chofer de la camioneta llegó y no presentó ningún protocolo ninguno dijo que venía de la embajada que estaba autorizado por la embajada pero no trajo documento no trajo trámite no trajo expediente no trajo número de expediente no trajo nada lo hicieron después para justificar que había pasado porque estaba yo en el puente hice un vídeo diciendo lo que había pasado vamos a llegar hasta las últimas consecuencias esta no la podemos dejar pasar y espero que fiscalía haga las cosas como las tiene que hacer porque si archivan el expediente sin más trámite vamos a quedar realmente muy tristes y seguro que hay mucho más joda y mucho más corrupción en este país de la que hay realmente nos reencontramos vamos a ver